La bombomóvil, eso es un medida, ya tú sabes, eso te bombonea a ti. Miren, te vamos con las siguientes noticias. En la calle, se anda rumorando de que la canción de Bad Bunny, Vanita Ozuna y Te Bote, está muy de moda. Miren, porque, miren. Master, ayúdame ahí. Miren, porque está muy de moda. Lo cogí muy a lo en serio. Esa canción, gente, que como que tú estás, es la mujer tuya que tú quieres, que tú amas, que te prepara un arrocito, eh. Pero no, hombre, dejemos eso, Aiden. No tanto así. El país está sufriendo un gran calentamiento global. Sí, un calentamiento global, eso es cuando está haciendo frío, eso. ¿Entiendes? Es que tú no entiendes. Y nosotros, bomboneantemente bien, hicimos un piscin. Sí, porque por ahí vienen los piscinazos, bomboneantemente bien. Hicimos un piscin, es un carro que bombón compra. Yo no sé para qué compramos un carro. Más te enseña de video, de piscin. Ese es el piscin que ese hombre compra. Yo no sé para qué compra más caro el piscin, el honto. Él me dice, dice, mira, yo te compro un carro con jacuzzi. Para que tú hagas, tío, qué tiempo lleno en el bombón. De que era una modina y no un carro con jacuzzi. Pero está bien, ahí se le aceita todo porque es líder. Y yo le dice, líder. No es topopone. No es cosa. Líder. Es líder porque es DJ bajo, DJ bombón. Es lo mismo todo. No hay diferencia. Me acaban de informar noticias al último minuto. Que ahí en esa esta libertad, dos chamas que no estamos juzgando. Llaman al otro, y al otro. Son grandes son en la cabeza. No entiendes ni yo tampoco. Más te duro. Más te duro. Más te duro. Aguante. Ese gran golpe que le dan a ese mismo no cabeza. Ay, María Santís. Pero tú no estás viendo que doy. A mí me dan así. Yo no creo que semana sin levantarme de lo camp. Sinceramente, eso es imposible. No tanto así que le dije de la canción Te Boté. También me mandan otro video. Un Correcaminos que anda en la calle. Amaste. Ponme el video de Correcaminos de Te Boté. No puedo seguir solo, pero sé que Te Boté, de mi vida 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 Te Boté. No. Ya, hay que cogerlo serio, miren. Me traen un video de una pelea de gallo. Eso es insólito, inaudito. Eso es una cosa tremenda. ¿Cómo es que te vas a pelear un gallo y ¡prah! De una bepe y dios. Miren eso, miren. Entiéndanlo. ¡Shh! Pues yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Me mandan ese video por los guasa mía. Yo no lo entiendo. Eso yo no lo entiendo. Si usted tiene tal video de alguien así, usted me lo manda a los guasa mía. Sí a los guasa. Dale guasa guasa. Ahí se lo mía. Pues si también me manda otro video con Correcaminos de un hombre que así es que yo traigo. Mira cómo es que transportan los vehículos para allá. Vaya de dónde grúa por esto. Ahí y compra un grúa pues que digan. Mira cómo es que transportan los grúas allá en el barrio de la primera. Bueno, señores. Camino a Santiago. Miren qué grúa. ¿Eh? Cosas. Que nada más se ven en la República Dominicana. Que nada más se ven en la República Dominicana. No, no lo pueda creer. No lo, yo no lo puedo creer. ¿Cómo es que usted va a transmitir, a transportar un vehículo encima de un vehículo? No. Eso es lo mismo que llevar un avión encima de otro avión. Intenta el otro también. Pero, el adicta de énfasis. Énfasis, sí. Énfasis. El hombre de los mil virtudes. El hombre que... Eso mismo. Énfasis. Dice en su Instagram que él es rico, que él es millonario. Que ese hombre tiene pila de dinero. Pero, vamos a ver los actitudes de énfasis. Más te ayudas, mía. Señores, no se vuelvan locos. No se complique mucho la vida. No, qué énfasis. Que porque se le está acabando el dinero, que no tiene dinero. Señores, yo lo primero que dije es que yo no voy a hacer este evento en República Dominicana, aún con el baile de Jackie Chan. Voy a invertir todo lo que voy a invertir y no voy a tocar eventos en República Dominicana, señores. No hay que complicarse tanto la vida ni saltar con estupideza. Señores, yo soy uno de los cinco artistas urbanos, aunque yo soy artista, no urbano. Pero si me incluyesen en ese renglón. Soy uno de los cinco artistas urbanos con más dinero de este país. El que me conoce y el que sabe del género, entre los colegas, saben que yo hago millones de pesos habiendo música o no habiendo música. Sin complicaciones. Yo me retiré de tocar eventos en República Dominicana con el gorilado pegado. No como el lápiz, que desde que entró limonada a coco, de una vez comenzó y comenzó a tocar y a estar cerró por ahí, porque se le veía que necesitaron ese dinero. Yo me retiré con un disco pegado. Yo me retiré estando en Estados Unidos. O sea, yo no tengo que complicarme mucho la vida. El baile de Jackie Chan, el género lo necesita. La gente de mi vida dice que ¿dónde él va a ser ese dinero? ¿Dónde ese hombre saca dinero? Pero mira lo rechaza de él. Mira el rechazo. No tiene palpar de él. No vive en un cazadero. No tiene un carro de luz. Como moza que tiene un McLaren. Un McLaren. Y entonces. No, pero también hay que tomar en cuenta que es fácil hacer música bailable. Es un movie que él hace. Es un movie. Esa música bailable de los zumbas y las vainas, eso es lo que ese hombre hace. Le traigo un video también, mira. Ese hombre me tiene ya con la cabeza revuelta. Y él dice que él es hombre, que él es lo más lindo, una vaina. Y si soy yo que hago un video así y dice mira, eso ya tú sabes. Mira el video y ponte claro tú mismo. Esa es mi gente es Maluma o Maluma. es como quiera, malo que cree que es mujer, aunque es mujer, porque eso está que sinceramente yo no sé lo que es de ven adelante, no sé no sé lo que es, pero quiero, oye, me traen un video de allá, yo no soy la de Santiago Rodríguez, allá de donde es patrón de Silvio no, ahora un fan de ese hombre se sube a Tarima, le hace un show un moody, le hace en los Tarima pero, no es tan así que mire el video mira, Silvio muere en los Tarima es tumbado por un mujer un mujer tumba a ese hombre de los Tarima máster, rompe gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video